¿Qué es el mercado universitario estadounidense? Yo creo que el mejor ejemplo, seguramente haya muchos, lo podemos encontrar en el ámbito universitario estadounidense, que es un poco el paradigma de la revolución tecnológica. ¿Y qué te encuentras en Estados Unidos? Pues un mercado universitario extremadamente competitivo, extremadamente flexible, donde todos buscan la excelencia en el profesorado, en las tecnologías, en la búsqueda de financiación, en los mejores estudiantes, sobre un mercado absolutamente global, versus ámbitos universitarios que posiblemente no lleguen a ese grado. En este sentido, creo que en Europa hay un elemento que podría parecerse a Estados Unidos, que es Suiza, mi empresa es Suiza, y aun cuando es un mercado pequeño, sí que percibimos eso, percibimos esa motivación por ser muy competitivos y por estar siempre a la vanguardia de, de tal manera que esa analogía, para mí lo ideal sería trasladarla a las empresas. Y ahí, una vez más, lo que tiene que haber son estructuras mucho más horizontales, mucho más competitivas, y donde al final lo que haya es un nivel de facilitación más que un nivel de jerarquía. Ahí lo que tenemos son distintos programas. Hay programas de ámbito internacional, es verdad que con un foco muy intenso, especialmente en la juventud, en jóvenes que de verdad nos están transmitiendo que tienen un potencial muy elevado, pero luego internamente, no puedo decir, trabajamos con el mismo entusiasmo, desde un ámbito más local posiblemente, con todas aquellas personas que o tienen plena motivación y o nosotros entendemos que pueden tener potencial para seguir elaborando todos esos planes. De tal manera que a día de hoy, mantenemos algo que ha sido histórico en Schilder, que son unas tasas elevadísimas de rotación interna. De tal manera que cada vez que se promociona a alguien, lo que se hace es una concatenación de movimientos, hasta ir al escalón más bajo de nuestra cadena, para ir al mercado externo a buscar a alguien nuevo, pero siempre encontramos gente internamente que está perfectamente cualificada y perfectamente preparada y con muchas ganas, y además nosotros le damos mucha importancia. ¿Esto es positivo? Para nosotros lo es, y mucho.